Dios me los bendiga y bienvenidos a otro vídeo de este tu canal de la comida de mi vecina mi nombre es Kevin Macías y hoy estamos aquí porque la pregunta que nos hacemos después del día la acción de gracias es más ahora que todo el mundo hizo pavo en su casa aparte que se supone verdad papá y si hicieron el pavo que nos estuvieron escribiendo saludos a todos aquellos que hicieron el pavo que nos estuvieron escribiendo estamos muy contentos con ustedes y muy contentos con el resultado entonces Nari, ¿qué es la pregunta que nos hacemos después del día de acción de gracias? ¿qué hacemos con lo que sobró del pavo? ¿qué hacemos? oye pero lo primero que todo el mundo piensa rapidito es coger un canto de pan, pantequillita, queso y acerquemos un sándwich nosotros, nosotros no, nosotros nos gusta llevar las cosas a otro vamos a poner y ver muy bien ok gente, vamos a hacer lolitos de pavo ok, vamos a hacer lolitos de pavo sí sí, bonito turkey rolls ¿te gusta más en inglés como se escucha? sí vamos gente, vamos entonces a los ingredientes que necesitamos para esa receta bien, vamos armando uno, dos, tía queso crema queso de slice lo vamos a pillar por la mitad y el queso esto es lo que nos sobró del pavito, lo ponemos bien pequeñito este es ajón de pavo, ¿y esto es qué? esto es bacon de ajón de pavo ¿y esto es huevo? ¿y esto es huevo? sí, un huevo ¿y esto es qué? bacon ah, no, un desierto ok, tenemos ¿y la harina? ¿esto es qué? huevo huevo ¿y esto es qué? huevo huevo perfecto ya saben entonces que vamos a utilizar bacon, pavo, jamón, queso ay, me olvidó los panillos, los panillos, gente ok, vamos allá entonces dale tenemos nuestros ingredientes aquí, ponemos primero el jamoncito, naría ponemos un poquito de queso crema por aquí ok, queso crema después del queso crema, le ponemos el queso debajo aquí y cogemos un poquito de pavo, miren bien y lo ponemos y lo ponemos por acá ok bien facilito vamos a virar aquí esta parte del jamón, como este jamón es el grande vamos a sí, a virarlo vamos a virarlo vamos a virarlo para entonces enrollarlo con el bacon enrollarlo con el bacon teniendo cuidado porque se puede salir el pavo ay, es que vamos a hacer nadie esto tan pronto usted lo enrolle gente mira como quedó venimos con los parillos suave parillo por acá y parillo por acá ok entonces vamos a buscar lo que es el bacon posiblemente le toque usar dos lascas de bacon ok y vamos a enrollar vamos a enrollar el rollito alrededor no necesitamos dos miramos aquí miramos acá y sellamos aquí vamos entonces a ponerle más parillo uno por aquí otro por acá Analia, ayúdame por aquí mamá por aquí para sellarlo más ay jajaja jajaja jajajaja jajaja dale Analia pinchaalo por ahí jajaja jajajaja jajaja jajajaja que el huello esté bien sellado, por todos lados, recuerde que esto va a tener sus palillos, que cuando usted vaya a sacarlo de freírlo, tiene que estar bien de no comerse uno, ok? Bien, entonces, vamos a empanarlo aquí, ponemos primero la harina, y bien la harina, así, lo ponemos en el huevo, y de un lado, para esto era el huevo, y después lo volvemos a poner en harina, para que se le pegue más esa harina, y proteja lo que está adentro, que no se escape, ok? Ahora solamente nos falta un paso, y es tirar a freír, Míralo como hace aquí, así que vamos, bueno, ya que tenemos nuestro rollito, lo vamos a tirar a freír, por acá. Lo ideal sería que se cubriera el aceite, el huevo, lo que es el rollito, pero si no lo logró, lo vamos a virarlo, para que entonces la parte de abajo, se vaya a cocinar bien, ok? Ya está listo nuestro rollito para sacarlo, ahora, queremos enseñarles, como quedó eso por dentro, y que sabroso que es, ok? Vamos para allá. Bueno vecino, tenemos ya cuatro rollitos que hicimos nosotros, algunos de ellos pueden pasarles esto que nos pasó, miren, puede ser que el queso, se haya salido, y entonces, se pueda quemar un poquito el queso, ok? Así que tiene que estar pendiente, que usted lo selle bien, como quedaron, pues estos otros, ok? Así que, bien delicioso. Vamos entonces a picarlo, para que ustedes vean como quedó, y le damos el día aquí del día, ¿verdad Nadia? Vamos a ir retirando los palitos, puede ser peligroso, ¿verdad gente? Tengan mucho cuidado con los palitos, sacamos los palitos, ok? Tan pronto retiramos los palitos, viste Nadia, los ojos son mejor que uno, muy bien, y otro aquí Nadia, mira. Miren que delicioso se ve eso por ahí, así que, gente, yo le voy a dar el ñagi del día, está caliente, así que le voy a dar. Miren... ¿Cómo se ve? ¿Y bien? ¿Cómo se ve? Es muy bonito. ¿Cómo se ve? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! En español El pavo que se comió El americano Así que recuerda suscribirte A nuestro canal de la comida de mi vecina Dios les bendiga Yo me sigo disfrutando Estos gustitos criollo Dios les bendiga Suscríbete Dale share Suscríbete